Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Irina Baeva responde así a las críticas por acudir a boda masiva en Cancún. La polémica pareja conformada por el exesposo de Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, vuelven a estar en el ojo del huracán ahora por acudir a boda masiva en el Caribe sin las medidas de la sana distancia ni cubrebocas. Y es que el pasado fin de semana se celebró una boda masiva en Cancún. Odalis Gómez Millar, hija del empresario y promotor de boxeo Pepe Gómez, contrajo matrimonio con Michelle Escalle y a su enlace acudieron celebridades empresarios y políticos, incluso boxeadores como César Chávez, Oscar de la Hoya, también el cantante Lorenzo Méndez, el actor Roberto Palazuelos, así como Gabriel Soto y su novia Irina Baeva. Y es que posteriormente trascendieron fotos del evento en redes sociales y para el asombro de muchos, cientos de personas celebran sin ningún tipo de protección ante el nuevo repunte de coronavirus que azota al mundo entero. Ni sana distancia ni cubrebocas esa fue la norma general, algo claramente visible en los videos que incendiaron la opinión pública. Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva fueron sorprendidos al regreso de Cancún en el aeropuerto de México por los reporteros del Gordo y la Flaca, quienes le preguntaron qué opinaba de la fuerte polémica alrededor de dicha boda. Algo molesto contestó, pues sí, fuimos a una boda, pero ha habido bodas todo el tiempo, dijo el actor a la defensiva. Hay mucha gente que se ha casado, fue la hija de un promotor de boxeo muy importante. Se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad, había una cabina de sanitización afuera, donde cada uno de los invitados tenía que pasar. Evidentemente, en las fotos salimos sin cubrebocas, pero bueno, todo el tiempo no los poníamos, menos a la hora de comer, evidentemente, confesó algo nervioso. Pero su novia, la bella Irina Baeva, no se quedó callada y lo apoyó al 100%. Como bien dice Gabriel, ya no es hora de andar viendo quién sí se cuida, quién no se cuida. Creo que es la responsabilidad de cada uno. Ya somos todos gente adulta. Sabemos perfectamente cómo se tiene que llevar a cabo un evento de esa magnitud. Después añadió la opinión de, creo también que la vida tiene que continuar. Este tipo de eventos ha demostrado en numerosas ocasiones que puede ser una peligrosa fuente de contagios por la enfermedad del COVID y aunque muchas personas han retrasado sus planes de boda hasta el próximo año, aunque no todas, algunas parejas han decidido seguir adelante con su amor, le pese a quien le pese. ¿Y tú qué opinas de las respuestas que dio Gabriel Soto e Irina Baeva sobre esta boda masiva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.